Hola chicos que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal en el día de hoy vengo con un top y les diré que es un top de los seis mejores juegos de básquetbol para android y ios recordándoles que los juegos algunos son oficiales y algunos no son oficiales y algunos requieren un poco de requisitos y otros no requieren tantos requisitos para los dispositivos pero si son buenos juegos con unos buenos gráficos y una excelente jugabilidad y casi optimizado para la mayoría de dispositivos y algunos de estos juegos requieren conexión a internet y otros no requieren de conexión a internet y bueno chicos decidirá este top ya que el próximo vídeo será un top de los mejores juegos de acción para android y ios sin mucho más que decir iniciemos con el top chicos otra cosa que le quería decir es que algunos juegos son nuevos y otros no son tan nuevos tienen varios años pero son juegos que siguen siendo excelentes y con una buena optimización para los dispositivos son juegos que casi mayormente nadie menciona pero son los mejores juegos desde la fecha del inicio hasta la fecha actual ahora sí iniciemos con el top chicos en el puesto número 6 tenemos a un juego legendario que salió hace bastante años atrás y es un juego considerado como un juego retro pero fue adaptado con un emulador para los dispositivos y el juego es llamado street football basketball esto es un juego que tendrás que jugar partidas de 3 contra 3 y las partidas son bastante divertidas con una gran cantidad de equipos y también puedes configurar los controles en la configuración del juego aquí tendrás más de 8 equipos por seleccionar y el juego no requiere obviamente tantos requisitos para los dispositivos porque fue un juego de emulador adaptado para los dispositivos móviles y es un juego con unas buenas cinemáticas y una buena jugabilidad ya que el juego está bien optimizado imposible en el puesto número 5 tenemos a slam dunk esto es un juego de baloncesto que se puede jugar en tiempo real y aquí chicos los jugadores pueden controlar la trama de la serie y es como una animación original del juego con una gran competitividad y disfruta la pasión y la emoción del juego con una gran cantidad de trucos y aquí puedes hacer competición en multijugador en tiempo real y aquí puedes ir mejorando y mostrando tus habilidades aquí también hay modos de 3 contra 3 y 2 contra 2 y individual y 5 contra 5 y puedes formar tu propio equipo y puedes jugar con amigos desafiando a servidores de otros países para ganar el torneo en el puesto número 4 tenemos a nba ya esto es un juego que salió para consola hace varios años atrás y luego fue traído a dispositivos móviles este juego chicos también trae una opción para jugar contra un amigo un juego rápido y también trae cuatro modos de juego para manejar el balón como quieras esto es un juego que pesa más de 300 megabytes pero si requiere conexión a internet para poder jugarse aquí puedes ir ganando campeonatos y desbloqueando leyendas jugadores ocultos y trampas y es un juego chicos que está optimizado casi también para la mayoría de dispositivos y es bastante entretenido con unos buenos gráficos en el puesto número 3 tenemos a nba live mobile esto es otro juego de baloncesto con unos buenos gráficos y fluido para la mayoría de dispositivos pero el juego requiere una conexión a internet para poder jugarse aquí encontrarás eventos y desafíos a diario en el nuevo mapa siempre en cada actualización incluye montones de cosas nuevas y aquí puedes jugar y clasificar como equipo de la semana y las grandes de la nba este juego chicos también puedes jugar en temporada también contiene eventos que puedes participar por tiempo ilimitado y conseguir a los mejores jugadores del juego y aquí chicos casi incluye los modos de juegos ya mencionados en los otros juegos atrás esto es un juego chico también que no requiere de tantos requisitos para poderse mover en los dispositivos en el puesto número 2 tenemos a basketball slam 2021 esto es uno de los juegos también más populares para los dispositivos móviles ya que el juego no requiere tantos requisitos y viene con una gran cantidad de eventos y también puedes jugar de dos contra dos este juego está basado en los héroes locales de la la canasta y la verdadera estrellas del baloncesto aquí contiene grandes cantidades de modo para jugar juega de desafío de tres puntos y lidera la tabla de posiciones también puedes crear tu propio jugador y unirte al escuadrón favorito chicos y para finalizar en el puesto número 1 tenemos a nba 2k 20 esto es un juego que si requiere un poco de requisitos para los dispositivos a pesar de que el juego fue lanzado el año pasado si hay dispositivos que no pueden correr muy bien este juego pero esto es uno de los juegos más realistas de la nba y es un juego totalmente oficial del baloncesto con todos tus jugadores favoritos aquí en cada actualización incluye un nuevo modo de juego y siempre va mejorando en la estabilidad y jugabilidad del juego para que todos los dispositivos puedan correrlo bien la última actualización chicos de este juego contiene historias real de la nba nueva trama de carrera asociación y multijugador este juego chicos trae todos los modos de juego mencionado en los juegos anteriormente ya que esto es un juego oficial de la nba y sé que no di cada descripción de este juego muy extensa porque no quería hacer tan extenso el vídeo y bueno chicos recuerden que si el vídeo le gusta no olviden suscribirse y dar like para seguir trayendo este tipo de contenido y sé que no soy muy bueno describiendo los juegos pero si con el tiempo sé que iré mejorando bastante y bueno chicos eso fue todo por hoy cuídense mucho bye chau 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 Gracias por ver el video.